Una gran noticia, muy pronto nuestro aeropuerto entrará en funcionamiento. Esta semana se dio la firma de entrega de terreno para la construcción de la pista de aterrizaje. El pasado jueves 27 de febrero, la empresa consorcio Aeropuerto Jaén inició la elaboración de los estudios de preinversión a nivel de perfil y factibilidad del proyecto, mejoramiento e implementación del aeropuerto Shumba Jaén por un monto de 1.169.067.30 nuevos soles. De esta forma se concreta la fase final, previa al funcionamiento del aeropuerto de Jaén, anhelo de la población de diversas provincias del nororiente peruano. Altos funcionarios anunciaron que el objetivo es contribuir en el desarrollo de esta provincia fronterizas. Por ello, con la ejecución de este proyecto se construirá el terminal de pasajeros, la vía de acceso al terminal, el cuartel de extinción de incendios, el cerco perimétrico y una torre de control. Obras que se harán, tan luego se licita la construcción del proyecto. Estamos muy contentos y muy entusiasmados de aceptar este nuevo desafío que significa el aeropuerto de Jaén-Chumba. Y lo es porque una de las primeras tareas que tenemos que acometer nosotros es lo que corresponde a poder justificar de que una inversión en este aeropuerto tiene demanda. Y eso es complejo cuando el aeropuerto no tiene servicios regulares. Y por lo tanto tenemos que hacer un análisis y una visión general de toda la región. En términos de su inserción dentro del contexto del país, estamos en una zona de ceja selva, la cual tiene el problema de la desvinculación por la cordillera de los Andes, que tenemos en este caso a nuestra espalda. Tenemos el elemento de la presencia cercana de Ecuador. Ahora, esto se inserta en un contexto en que el transporte aéreo ha ganado importancia en los últimos años a pasos agigantados, especialmente en regiones como la nuestra. Les quiero decir que la región sudamericana y en particular Perú presenta con relación al mundo la segunda zona a nivel mundial de mayor crecimiento del transporte aéreo. Y eso lo estamos viendo día a día y por lo tanto es una excelente oportunidad de poder integrar a este medio y no me queda duda de que el concejal que se ha excusado si estuviera en el aeropuerto podría venir a este tipo de ceremonias. Y entonces pensamos que el aporte real a la conectividad y a la calidad de vida de sus habitantes y a la competitividad de la región inserta en el mercado mundial con sus países vecinos, creo yo que puede ser un tremendo aporte. Fue en ese sentido que ProRegión entregó formalmente a través de la firma de un acta el terreno del aeropuerto de Jaén a la empresa consorcio Aeropuerto Cajamarca. Cabe precisar que en esta ocasión la empresa ganadora de la buena PRO del concurso público número 09-2013-GRCAJ ProRegión es el consorcio Aeropuerto Cajamarca, la misma que está conformada por la empresa francesa Gizolfo, ingeniería de consulta SAC, y la empresa peruana CIDAD, consultoría SAC, quienes estarán presentes este jueves 27 de febrero en el aeropuerto de Chumba Jaén para dar inicio a la elaboración del perfil y factibilidad del proyecto. El aeropuerto de Jaén cuenta con una pista de aterrizaje de 2.400 metros de largo por 45 metros de ancho, así como los diferentes servicios de ayuda a la aeronavegación necesarios para las operaciones aéreas. Todo esto hace uno de los mejores aeropuertos por su buena ubicación geográfica. Precisó Corpaxac, actualmente tiene vuelos charter y se encuentra en gestión los vuelos comerciales que la comunidad anhela. Considerando que esta ciudad presenta un gran movimiento de viajeros atraídos por los recursos ambientales y turísticos de la zona, puntualizaron.